¿Cómo se presenta la transición del modelo presencial a un modelo virtual? Tanto desde la parte docente como para la parte estudiantil, lo primero que se realizó fue una caracterización que permitiera evaluar la disponibilidad tanto de herramientas tecnológicas como disponibilidad de servicio de internet, lo cual facilitaría ya la aplicación de un método virtual. Posterior a la caracterización, ya se han empezado a dar aplicativos a los diferentes docentes, directivos y también a los estudiantes con el fin de que se pueda dar esta utilización. Ahora, ¿qué herramientas se están usando? Por el momento, lo que son herramientas para reuniones, compartir archivos, se está utilizando Teams de Microsoft por ya el tema de calendario, correo electrónico, se sigue manejando por Outlook, intentando manejar las herramientas de Microsoft, así también como Skype empresarial. Pero siempre hay algunas discrepancias, de pronto por la cantidad de datos de consumo, la facilidad de acceso, por lo cual otras herramientas como Zoom también se han visto disponibles para esta utilización. Ahora, para el modelo ya también comunicativo, tal vez a diario se podría decir o de manera muy recurrente, las herramientas como WhatsApp también se están teniendo al día para poder tener un contacto muy directo con los estudiantes que se sienta que realmente la institución está trabajando, no es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de transición, pero que debemos hacer todo lo posible para que se continúe con el trabajo académico. Así que a través de grupos de WhatsApp también se ha continuado con esta tarea de comunicación. Han sido principalmente las herramientas que se tienen en uso, aparte ya de la herramienta del campus virtual, permite hacer tanto seguimiento a profesores como a docentes en la actividad que están teniendo. Y por último también lo que es la actividad asincrónica, es posible manejarla. Lo explico, esto también da que si los estudiantes en algún momento no pueden estar durante el streaming o donde está dando la clase el docente por la herramienta virtual, también puede revisar posteriormente la charla que le ha dado o las instrucciones acerca de los programas y contenidos del curso. Esto también da una gran facilidad para adaptarse más en un momento en que todos los días van cambiando las regulaciones. ¡Gracias!